Si querés Te presto mi ventana Yo siempre tuve ganas De ser como sos vos Y volar De mañana en mañana Elegir mi ventana Y ponerme a cantar Ser libre igual Hacer mi amigo del viento y besar Hago una flor Y ver los techos pintados de sol Ser como vos Solo un gorrio Un gorrio Un gorrio Y ver los techos pintados de sol Me gustaría Remontarme algún día Con alas de cartón Ah, ya te vas Y no me digas Nada Nada Recorda mi ventana Y vuelve a conversar Que quiero ser igual Ser libre igual Hacer mi amigo del viento y besar Hago una flor Y ver los techos pintados de sol Ser como vos Solo un gorrio Un gorrio Un gorrio Un gorrio Y ver los techos pintados de sol 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 Pregunto otra vez ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué? Pregunto otra vez Solo por saber si quedaba aún En la tierra para él Un lugar, un lugar Solo por preguntar Solo por preguntar Y miró sin ver El cielo bordó Con la fe que le quedó Pregunto y se fue ¿Dónde estaba Dios? Pobre nada más ¿Dónde estaba Dios? Pregunto y se fue Pregunto y se fue Pregunto y se fue Pregunto y se fue ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Le canto a la vida Le canto a la flor Le canto a ese trigo Pan de hoy Le canto a los prados Con alfombras verdes Que cubre el rocío Que cayó en septiembre Le canto a las plazas De bancos Usados por niños de barbas Jubilados Molesta la lluvia Que moja mi pelo Pero riega campos Por eso la quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le canto a mi sueño Donde vi soldados Fundiendo fusiles Para ser arados Donde varios sabios Habían descubierto De una forma u otra Cultivar desiertos ¡Suscríbete al canal! 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 En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Serás dueño de tu vida Sin tenerla que pagar Y habrás comenzado a ser De verdad 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 De verdad